Mientras más de 90 países en el mundo reportan la presencia de la nueva variante de preocupación Omicron, entre ellos tres países de Centroamérica, el Ministerio de Salud controlado por el sandinismo continúa con su viejo y repetitivo informe semanal sobre los casos de COVID-19 registrados en Nicaragua. Como siempre, el Minsa, a través de su titular Marta Reyes, reporta un fallecido en su informe que comprende en el período del 21 al 28 de diciembre y 45 nuevos casos confirmados. El régimen de China ha calificado como un acto de justicia la confiscación de la sede diplomática de Taiwán, la que fue donada junto con todos sus bienes a la arquidiócesis de Managua por el gobierno de la isla asiática al momento que fueron expulsados de Nicaragua por la dictadura sandinista. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Zhao Lijian, durante una conferencia de prensa realizada en ese país asiático, dijo que la confiscación realizada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, minutos después que se conociera la sede de diplomática de alta plusvalía, al igual que todos los bienes, lo que supuestamente habrían sido donadas a la Iglesia Católica en Nicaragua. Monseñor Silvio Báez señaló que los tiranos de hoy se imponen reprimiendo y derramando sangre inocente, en referencia al pasaje bíblico de Mateo capítulo 2 versículo 16, en el que menciona que el rey Herodes se había enfurecido, por lo cual mandó a matar a todos los recién nacidos de Belén, publicación que está ilustrada con una fotografía de la represión que se ha vivido en Nicaragua por parte del dictador Daniel Ortega. Herodes se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén, ambicioso y sediento de poder, tiene miedo y manda a asesinar, como el antiguo faraón, como los tiranos de hoy que se imponen reprimiendo y derramando sangre inocente, dijo Monseñor Báez en Twitter. Sujetos aún no identificados profanaron la Iglesia San Juan Bautista de Mazatepe, ubicada en el departamento de Masaya. Las personas que cometieron este sacrilegio llenaron de pintura café las paredes y los pisos donde se ubica la pila bautismal, la imagen de la Virgen de Logurdes y la de Sor María Romero. Hasta este momento, ni el cura párroco, el padre Juan Calero, ni la arquidiócesis de Managua se han pronunciado ante este nuevo ataque a templos de la Iglesia Católica de Nicaragua. Este lunes 27 de diciembre, la Policía Profesional de Migración logró la detención de dos personas de nacionalidad nicaragüense por el delito de tráfico ilícito de migrantes, una mujer de apellidos Vallejos Ortega y un hombre de apellidos Martínez Gómez. La detención se realizó en Guanacaste, en Santa Cecilia, en labores preventivas mediante un control policial en el sector de Santa Elena, donde se detectó un vehículo estilo sedán que transportaba a cinco personas extranjeras de nacionalidad nicaragüense, procedentes de su país de origen y que ingresaron a Costa Rica de forma irregular, según reveló la investigación realizada por los oficiales de migración ante la detección de estos casos. Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. La variante Omicron sigue avanzando y batiendo récords de contagios. Reino Unido, Francia y España son algunos de los países que registran más casos de COVID según la Universidad John Hopkins. Y aunque las autoridades destacan que debido a la vacunación las cifras de fallecidos se mantienen por debajo en comparación a periodos previos, los países han vuelto a imponer restricciones. En Italia se decretó el cierre de salas de baile hasta el 31 de enero y el uso de mascarillas al aire libre, una medida que también ha sido adoptada en España, donde algunos gobiernos regionales han aplicado toque de queda, limitación de aforos en la hostelería y obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para acceder a espacios como gimnasios. Restricciones que preocupan a algunos ciudadanos, especialmente a emprendedores como Xavier Jaguandoy, originario de Cali, Colombia. Nos ha interferido a nosotros en el trabajo por el tema del tapabocas, del aforo máximo, he perdido, me tuvo que dar de baja dos barberías, pues muy mal, la verdad la hemos pasado muy mal. Y aunque expertos advirtieron que Omicron podría convertirse en la variante dominante en el viejo continente, en unas semanas hacen un llamado a la prudencia. Estoy muy preocupado, pero no hay motivos para tener pánico. Este virus nos ha sorprendido más de una vez, así que diría que no sé cuándo se va a acabar, pero creo que estamos en camino, que nuestras vidas se normalizarán el año que viene. Mientras, los gobiernos europeos siguen insistiendo en la vacunación, algo que presidentes como el de España califican como el mejor antídoto. Julia Riera, Voz de América, Europa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!